¡Empezamos! El equipo siempre va por encima de todos y de todos. ¿Entero de nada? Ya, ya. El equipo siempre va por encima de todos y de todos. ¿El equipo? El equipo siempre va por encima de todo y de todos. El equipo de Pepe... ¡Que no, que no, que no! El equipo... Ya me he olvidado. El equipo... Siempre... Siempre... Va... ¿Va? Por encima... Por encima... Por arriba. ¡No, no, 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 no! ¡Por encima, encima! Encima... El equipo siempre... El equipo siempre... Va... ¿Va? Por encima... Por encima... De todo... ¿De todo? Y de todos. De todos. No, no... De todos y de todos. De todo y de todos. De todo y de todos. De todo. Y de todos. Y de todos. Ese... De... De todo y todos. Eso. Pues ahora es la entera. El equipo siempre va por encima. De todo y todos. ¡Vamos! ¡Vamos! O sea, eso es heavy metal. No grites. Todo. Todo. Se puede. Todos los... ¿Puedes? Todo. Se puede. Todos los días se puede. No. Los días no. Todos los días no. Todos se puede. Todos los puentes. Conseguir con coraje y corazón. ¡Ah! Todo se puede conseguir. Con coraje y corazón. ¡Ah! Con coraje y corazón. ¿Enteras? Todo. Todo se puede conseguir con coraje y corazón. ¡Guau! Me va a quedar sordísimo. Vamos. La pretemporada. La pretemporada. La pretemporada. Es muy dura. Es muy dura. Pero es necesaria para nosotras. Sí, claro. Venga. No entiendo nada. Pero. ¿Eh? Pero. La pretemporada. Es muy dura. Es muy dura. Pero es necesaria. Pero. ¿La estáis entendiendo? Necesaria para nosotras. Pero necesaria para. Pero necesaria para. Nosotras. Nosotras. La pretemporada. Es muy dura. Pero necesaria para nosotras. ¡Ah! ¿Para mí? ¿Para mí? ¿La posición de portera? Pero. Esa es verdad. ¿Posición de partera? ¿La posición de portera? La más complicada. ¿Eh? La más complicada. ¿Para ti? ¿Para mí? ¿Para mí? ¿La posición de portera? Más complicada. ¿Eh? Más despacio. A ver otra vez. Más complicada. ¿Para mí? ¿Para mí la posición de portera es la más complicada? ¿Para mí la posición de portera es la más complicada? ¿Para mí la posición de portera es la más complicada? ¡Gracias!